Música 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 ¡Aquí no! Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo La cacuchichilla trae los nubes Y echa su polporete La cacuchichilla se sanude Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo La cacuchichilla trae los nubes Y echa su polporete La cacuchichilla se sanude ¡Ay! ¡Ay! ¡Paloma, que no hay gavilancia, sin recoma! ¡Que no hay gavilancia, sin recoma! ¡Ya verás, Paloma, que no hay gavilancia, sin recoma! ¡Que no hay gavilancia, sin recoma! ¡Que no hay gavilancia, sin recoma! ¡Ah! ¡Ajú! ¡Sukig! ¡Ajú! 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 ¡Ajú!